Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Asphalt 8 Airborne y hoy nos toca la copa de motor de miércoles Apex y empezaremos por nuestro coche favorito el coche rojo a ver si lo encuentro aquí lo tenemos empezaremos con este y hoy os hablaré de la mala suerte porque ayer para mí era mayor martes y 13 hoy miércoles 14 y de momento tengo mala suerte sigo teniendo mala suerte cada vez que número el 13 del martes por ejemplo acaba de grabar un vídeo y no se me ha grabado es decir lo he perdido todo y era un palazo volver a hacerlo pero bueno que vamos a hacerle así que la gracia está en esto pero bueno da igual vamos a empezar ayer tuve mi martes y 13 en particular pero nada del otro mundo salí de todas no os creáis que podía haber sido peor pero bueno estaba contento así que con bastante amor y filosofía y qué queréis que empiezo no sé se me fue la luz todo porque enchufé la grabadora una una grabadora que tengo para grabar unas cosas con el ordenador y resulta que se me fue la luz pensé que se me había roto pensé que se había roto todo el ordenador todo pensaba bueno eso fue lo último de todo no conseguí cuando consigo la luz mejor dicho no conseguí grabar nada la sincronización era pésima el micrófono no iba con lo cual dije bien esa grabación no me iba a gustar así que la quité y me la dejé lo dejé para otro día que más me pasó pues me quedé encerrada en dos ascensores bastante diferentes cada uno es decir de sitios diferentes uno de un súper que no quiso ni subir ni bajar con las puertas cerradas eso sí octavo que bien y no 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 en una pareja de ancianos estuvimos riéndonos un rato y ahora para cogeremos nuestro chévere de ss donde estabas campeón donde está aquí te tengo a ver si consigo llegar a algún sitio y como os decía me quedé encerrado en un ascensor van dos ascensores mejor dicho uno de un supermercado pero apenas conseguimos salir una pareja de ancianos y yo y el otro fue en el en el super no en el super no perdón en él en el médico en el cap subí un minuto al lavabo vamos a decir la verdad me colé en el hospital para ir al lavabo pero con la mala suerte de que me metí en un ascenso y que bajaba de allí no salía ni subía ni bajaba bueno sí 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 que subía y sí sí que bajaba pero que no es como el super bueno cualquier ascensor te metes y no paraba de subir para entrar en todos los pisos nada que estuve más de 10 minutos en el ascensor para ir al lavabo bueno al final conseguir al lavabo no voy a decir que no y aliviar mi pesadez que tenía pero bueno mi intención era de chocarme con éste y acabar las carreras como primero pero veo que hoy la suerte de un miércoles 14 así que este va a ser mi última carrera no me apetece nada más ya llevo unas cuantas grabaciones a cual peor y por la verdad espero y desea de que el sonido así como la imagen sea grabado correctamente pero bueno gente chicos amigos suscriptores sabéis quién seáis y también un poquito de suerte porque hoy no es mi día eso sí os quiero pedir una cosa sabéis que tengo una lista de coches de clase a clase de clases que me gustaría que me dijera y si es posible que coche voy a tener un rato más de hacer las maestrías porque yo ya es que no sé sí que muchas gracias y qué día más malo para poder emitir vídeos con vosotros nos vemos